¿Cómo están, querido grupo? Bueno, les mando saludos. Sé que van a tener también ahora una clase con el damos Rejecortés. Solamente quería dar mi opinión porque me resultó algo increíble. Nunca pensé algo así. De repente dicen que el que quiere volver a Argentina tiene o a México, o a El Salvador, o a Colombia, aviones. Esta es nuestra casa, este es el lugar más seguro del mundo. Es Israel, en la casa de Hashem. Si alguien piensa, voy a volver a otro lado y ahí voy a estar más seguro que aquí, olvídense, no es ese, no, es completamente equivocado. Este es nuestro lugar, esta es la verdad. Y bueno, hay guerra y si Dios quiere vamos a superarlo y va a ir todo bien. Y va a ir todo bien como siempre fue, como fue siempre siempre. Así, este es nuestro lugar, esta es nuestra casa. Que nadie se le ocurra cambiar o pensar en volver a otro lado. Esto me parece, me tocó, me tocó. Cuando leí esto y a la mano digo, estamos todos locos. Nunca, al contrario, todos tienen que alistarse para venir a Israel. Todos tienen que venir con toda la fuerza y la moral que hay para destruir al enemigo. Así debe pensarse, al contrario, no de ir al otro lado, sino venir a la tierra de Israel. Bueno, di mi opinión, es lo que pienso, según lo que estudiamos siempre, según lo que nos enseña Kadosh Baruj Hu. Así es, esta es nuestra casa. Estamos contentos que estamos en Israel y vamos a pelear por ella 100% y va a ir todo bien. Y vamos a salir. El pueblo eterno no tiene miedo de un camino largo. Vamos Israel, am Israel high.